Este próximo viernes, día 19 de agosto, concluye el plazo de solicitud para pertenecer al programa de ayuda a la contratación del Ayuntamiento de Gines. Se trata de una medida extraordinaria y urgente para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía puesta en marcha desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, desarrollándose en la localidad desde la Concejalía de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud. El programa está destinado a la contratación de personas en edad laboral y empadronados en Gines pertenecientes a unidades familiares que cumplan los requisitos detallados a continuación. Estar en situación de demandante de empleo inscrito en el SAE y no haber trabajado más de 90 días durante el año anterior, con ingresos netos máximos de todos los miembros de la unidad familiar de los seis meses anteriores a la solicitud, inferiores a los que se recogen a continuación según el indicador público de rentas de efectos múltiples, el IPREM. Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, una circunstancia que deberá venir acreditada mediante un informe realizado por la persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios. Los interesados deben entregar la solicitud hasta este viernes, día 19 de agosto, junto con la documentación requerida en el Registro Público Municipal del Ayuntamiento de Gines, situado en la Plaza de España número 1, o bien en el Registro Auxiliar del Centro de Servicios Sociales Comunitarios en la calle Sevilla número 10.